Compares compadre de las bonitas canciones por ahí Con mi compa Tinte Chávez y Giovanni Chávez compadre como no Compares de Grupo Reservo oiga se llama El Caballero Vámonos Acomando, trabajando con suerte y tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Y se lo compré, puro reserva dice ¡Ay, ay, ay! No vuelto con gente armada será porque nada debo Así es que yo nada temo con mujeres me entretengo Siempre soy buena gente honrada y bien compañero Y que además soy sincero demuestro ser caballero ¡Ay, ay, ay! Hay mucha gente orgullosa si ve que otra trae dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agoqueo Saque la bolsa, vengan, saque la bolsa ¡Ay, ay, ay! ¡Sale, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!